¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí en CotoMotrix Este, es la primera vez que hago un video, o el segundo video con este celular Este, um... Me van a ver un poquito diferente todo el puto rollo Los otros los grabo con el GoPro Pero bueno, banda, este es un unboxing De los amigos de Banggood Banggood es, este... Parecido a los unboxings que he hecho De otras páginas, ¿verdad? No vamos a decir el nombre, obviamente, por razones ¡Oh, yes! Pero bueno, banda, este camarón me dijeron A ver, ¿qué quieres, güey? Dije, va, güey, yo quiero esta madre Esto es básicamente como una Polystation Trae un juego adentro, incluido Que trae 180 juegos Pero esa mamá, yo creo que... No sé, no los he checado No los he checado, ¿verdad? Pero, también me mandaron este, este bien aparte Este cuesta como 8 dólares Y este cuesta como 20... No quiero mentirles, creo que 23, 24 dólares Algo así Este... Este juego Lo chingón de este juego Trae 150 juegos, güey Pero trae una... Una, este... Batería adentro O sea, que los juegos que se puedan grabar Como el Kirby Y... Ah, no me acuerdo cuál otro más Que se pueden grabar, güey Ah, ¿cuál otro era, güey? Leí algo del... Creo que trae el Kirby Oh, aquí está, sí El Kirby Y como 2, 3 más, güey Que necesitan batería Para poder grabarse Pero bueno, este trae todos los Mega Man, güey Trae este... Todos los Tortugas Niñas O sea, juegos chingones, güey No como la Polystation Que trae como alrededor de... De 10 mil, güey Y todos son los mismos, ¿no? Estos nada más son 100 Bueno, vamos a procedir a... A abrir Porque no sé cuánto memoria tenga este teléfono Trae este juego Este juego es el que trae 180 juegos Ya lo puse, ya lo probé Nada más que... Ah... Vino en este paquete Venía envuelto en esta mano O sea, que la... Sí, sí llega Tardó alrededor de... De este... 23 días Exact... 24 días exactamente, güey En llegar este sistema Desde China hasta... Hasta aquí donde estoy Que es este... Vamos a sacarlo Ojo Una cosa que les voy a decir Este sistema es... PAL Es este... No es compatible Con las televisiones Este... Que... Son... Para... Para Latinoamérica O para las Américas, ¿no? Solamente es para Europa Y Asia, creo Creo Pero... Venía... Ah, también me mandaron esta madre Esto venía aparte Esto venía junto Todo esto de acá Y... Este me lo mandaron aparte Y este venía con la caja Pero en el mismo paquete No sé para qué sea Esta madre para... No tengo ni la menor idea, güey Qué pedo Creo que es para las conexiones Este... Europea Sepa la verga, güey Pero es PAL Y... Ahorita les voy a explicar Qué pedo, güey Que con eso Este es el juego 180 juegos, güey Viene con este aparato Y... El aparato viene con Los cables de... AB, güey Que es audio y video Y el eliminador Y el eliminador Y viene con dos controles, güey Está abriendo en su patatito Todo nuevo Ahorita vamos a proseguir A probarlo Les enseño Qué hice yo Para solucionar La onda del PAL Les digo sinceramente Yo pensé que era... Creo que era... NTSC No sé qué, vergas Sí, no NTSC S... SNF No sé Ah... Este... Fue muy sencillo Básicamente Hay unos aparatos, güey Que transformas el PAL A NTSC Esa mamada, güey Que es lo que... Es este... La... El formato de video Que se usan las televisiones, güey En América Pero bueno Ahorita les explico Vamos a pasar ahora al... Televisor A ver qué pedo A ver cómo se ve allá Ahorita les voy a enseñar A qué pedo Bueno, bueno Vamos a continuar Este... Ya tengo conectado Tengo conectado El audio y video El eliminador también El eliminador aquí está Ahí va Y lo ven Lo pueden ver al fondo Aquí tengo el Famicom Si se dan cuenta Este es el original Ese es lo que Básicamente es el NESCEN En Latinoamérica Este es el japonés El Family Computer, güey Que básicamente Es como una réplica Hasta madrola, güey Tiene... Esto es un juego original Vamos a probar A ver si sirve aquí Pero vamos a... A echar al ojo Rápido A ver no me falla Esta televisión Por favor Está en HDMI 3 ¿Y cómo lo tengo conectado El A, B, güey? Este... Vamos a probar Primero este De rapidito Ahí está Perfecto ¡Ah, güey! Warriors Es el típico Es el típico Juego Legend of King, güey Lordrunner 1 Este lo jugaba demasiado A ver, para la gente Que no sepa cuál es este Se lo voy a poner, güey Chequense Está bien chingón este juego Es el que decía De los tabiquitos, güey Este fue mi primer juego De hecho En... No, mi primer juego Fue el de Urban Fighters Y ya después Este Love Runner, güey Oye, no Tienes que agarrar Esas madralas, güey Estos son los Bomberman, güey Es de la misma compañía Tienes que agarrar Todos los Estos de oro, güey Tira una pistola Al izquierdo Hace una Botón El B Hace uno A la izquierda, güey Y el A Hace una derecha Dispara, güey A ver Vamos para acá Ok, excelente Pensaba aquí Ya para allá Ok Escúchale, güey Ah, la verga Es una mamada Bueno, ahorita Bueno, es una mamada Vamos a ponerle reset A esta madrola Este, va a ser Con este juego Viene 180 juegos, güey Love Runner 40 Si se dan cuenta O sea, eso me refería Con la mamada esa De S4 La de AFK, güey Love Runner 5, güey Y básicamente Es el mismo Creo que hay dos De esos Este, Love Runner, güey No sé si este sea La No, es la misma mierda, güey Ok, bueno X, güey Vamos a que Quitar esta madrola Vamos a poner Este es el Chingón, güey Este cuesta Como 8 baros, güey Hasta se escucha Y todo bien Chingón Hasta Mega man Uno hasta el 6, güey Rock Brothers Ahí esta Ninja, güey Cari Wario Trae todo Lo chingón, güey Chequense Super Mario Bros 1 2 3, güey Doctor Mario Este esta chingón, güey Estos Están También Vergas, güey Lo de los Robocop 1 Robocop 2, güey Robocop 2, güey A la puta, güey Trae un puro Pro bien Perrón, güey Mira, chequense, güey Oh, estos son los Ikari Wario ¿Se acuerdan? Este, güey Poe Es el Ikari Wario, güey Son tres juegos, güey Pero en América Se llamaba Poe Creo, güey Chequense, güey Oh, trae el Billy Los super campeones, güey Silver Surfer, güey Verga, güey Captain America Oh, ¿se acuerdan? Este que se los había puesto En el de Dream pasado, güey El de la abejita El de Dream V O algo así se llama Ahí está Mira, el de Caballeros de los Suríacos ¿Quieren verlo? Este, uh Me acuerdo, güey Cuando salió en este Verga, ya Me pasé de verga Me fui hasta el otro Los Caballeros de los Suríacos Salió Uh, hace un chingo De tiempo, banda Putero de tiempo, güey Macros, güey Popeye Estábamos hablando de Popeye ¿Se acuerdan? Ahí está Chequense, güey Ok, total Este Este me lo mandaron aparte Este cuesta 8 dólares Este cuesta No sé, güey Como 23 dólares Algo así Ahí se los voy a dejar En la descripción Porque chequeé hace un mes O sea, no podría decirles Exactamente cuánto cuesta ahorita O vayan a cambiar de precios Y van a decir Que les permiten Los links van a estar En la descripción Y lo del PAL Que les digo que Solamente es PAL, güey Lo conecté directamente A la capturadora Del chato, güey La capturadora Estoy Básicamente Esta es la señal Del HDMI Y va aquí atrás Es este de acá HDMI Básicamente lo este Lo cambié Esta madrola de acá Convierte el PAL, güey La capturadora Sí, sí, me acordé Sí, me acordé Sí, me acordé Sí, sé un poquito De este desmadre Este Conecté Los cables Es PAL, güey Si lo conecto Directo Se ve como Blanco y negro Pero hay unos Convertidores ¿Cómo se dice? Convertidores, güey Es una cajita chiquita, güey Que cuesta como 8 dólares O 9 dólares Sí, ahí En la página De Bangkok Les voy a dejar ahí Un link De este De ese producto A ver si lo tienen ahí Pero cuesta alrededor De 8 dólares, güey Esa es la única cosa Otra cosa, güey Déjenme le pregunto A la banda esta Pero yo no me esperaba Que me lo mandaran En el palo O sea, no tiene sentido, güey Que me lo estén mandando Un sistema Que Obviamente, ¿no? 23 barras, güey Pero que No sea compatible Con NSTF Creo que Es algo así El tipo de De señal, ¿no? Con la capturadora Del chat, güey Directo Y con el HDMI Algo sencillo, güey Algo sencillo Cualquier cosa Le voy a preguntar A este vato A ver si lo tienen En ese formato Para las Américas, ¿no? Bueno, banda Espero que les haya gustado El video Este Pues no hay nada más Que mostrarles Más que esta madrola, güey 180 juegos Y este cuesta 8 dólares, güey Trae 150 juegos Chingones, güey Ya vieron ahorita Viendo el pedo, güey Y tiene dos controles Con los turbos Y todo el pedo Nada mal, ¿eh? La calidad para el precio Pues está bien Y más que nada, banda Este, ellos me pidieron, güey Ey, pues ¿qué quieres, güey? Obviamente El quien quiso Este sistema Fui yo, güey Pero básicamente Es para que se den una vuelta A la página Vean que es lo que tienen, güey Tienen un chingo De desmadre Es la otra página Que a veces Hago los unboxings También, también Tienen cosas diferentes Nada que ver una con otra Tienen Tienen varias cosas Chequenlos Y ustedes comparen, banda Cualquier duda Déjenme en los comentarios Y pues vamos a ver ¿Qué onda? Me gustaría que me apoyaran Este video Para que estos amigos De Bangkok Banggood Banggood Perdón Banggood Banggood Me sigan mandando Un poquito más de O qué creen Ustedes Que De lo que vean De la tienda O algo que les interese Ver ¿No? Que les dé curiosidad Me pueden dejar En los comentarios Que yo les puedo decir Ey Me pueden mandar esto Para ver Que yo haga un review Bueno cuídense bandan Nos vemos Hasta luego Bye A jugar